Madres de niños con cáncer se reunieron este martes con el viceministro de salud. El pedido es la aprobación de una ley del cáncer para mejorar la atención de los pacientes con esta enfermedad. Madres de niños con cáncer instalaron un bloqueo en las afueras del hospital oncológico el pasado lunes. Ellas exigen la aprobación de una ley del cáncer y la revisión de un anteproyecto de ley presentado en febrero. La tarde de este martes el viceministro de salud y la directiva a nivel nacional de madres de menores con esta enfermedad llegaron hasta el nosocomio. Esperan una respuesta positiva por parte de la autoridad. Queremos que ya de una vez se pueda leer, se pueda aprobar la ley del cáncer porque es un pedido nacional. No es solo regional porque el cáncer realmente es a nivel nacional que está creciendo cada día y está siendo muy complicado para todos los papás y personas que están viviendo este mal. Hacer el pedido al gobierno que se pueda agilizar este tema, la tratativa, la aprobación, promulgación de la ley del cáncer. El viceministro de salud, Álvaro Terrazas, manifestó que la propuesta del gobierno y de las madres de niños con cáncer son compatibles, por lo que podrían ser tomadas en cuenta. Creemos que hay una alta coincidencia entre lo que se está planteando y lo que se tiene proyectado dentro del sistema único de salud y la propuesta presentada. No, entender que lo del SUS y la propuesta que se tiene es de implementación gradual, escalonada, para poder llegar a cubrir la mayor cantidad de las demandas y las necesidades que tienen los pacientes con cáncer. Tanto los padres de familia como la dirección del hospital oncológico esperan buenos resultados de esta reunión.